¡Dale, Arpando! ¡Dale, Arpando! Rebolea nomás ellos. Tiene que no permitir eso, ¿no? ¡Aguantá, aguantá! ¡Cargá ahí! ¡Cargá ahí! ¡Bien, vale, bien! ¿Qué sobra? A ellos. ¿Pero qué sobra? No sé, pero creo que nada. Sí, es que no. No sé el problema aquí, cobro. ¿Qué le pasa, Arpando? ¿Qué le pasa, Arpando? Eso, son para si tienen que dar. Ahí está. ¿Cómo hable, Joaquín? ¡Sí, fue el agua! No, pero sabe, Joaquín. Ahí, ahí, ahí. Eso, eso, eso. ¡Dale, Brian, a la cena corta! Ahí está. ¡Eh!